Reinician proyecto por más de 47 millones de soles. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reinició la segunda etapa del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac. Con una inversión de 47 millones 773 mil 289 soles, esta obra beneficiará a más de 17 mil vecinos de la localidad. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento invierte cerca de 130 millones de soles en la región ICA. El ministro Carlos Lozada visitó la región ICA e informó que el sector está invirtiendo cerca de 130 millones de soles. Se trata de obras de agua y saneamiento, así como los programas de vivienda y ejecución de obras de infraestructura urbana, como pistas, veredas, parques y plazas. El ministro Lozada supervisó el servicio de alcantarillado en la Huacachina, que fue renovado luego de 50 años. 3.584 sumacuasi para damnificados por Niño Costero El Ministerio de Vivienda concluyó la construcción de 3.584 viviendas bioclimáticas sumacuasi en la región Lambayeque, que están destinadas a la población de las zonas rurales afectadas por el fenómeno El Niño Costero. Las sumacuasi para la costa contrarrestan las altas temperaturas del día y protegen a las familias de las lluvias y posibles inundaciones. Lanzan 335 bonos de techo propio en Curamori. Las familias afectadas por el fenómeno del Niño Costero podrán acceder a uno de los 335 bonos familiares habitacionales de techo propio. El subsidio está dirigido específicamente a los damnificados del distrito de Curamori, que cuentan con un lote en la habilitación urbana Las Lomas de Piura y que desean construir una vivienda. Este bono asciende a 25.800 soles. Autorizan transferencia financiera a favor de EPS Tacna. El sistema de alcantarillado en la ciudad de Tacna será mejorado gracias a una transferencia de 13 millones de soles que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizó a la EPS Tacna. Esta inversión beneficiará a más de 77.000 habitantes de la ciudad y servirá para la reparación y construcción de colectores primarios, secundarios y conexiones domiciliarias. Gobierno del Perú. El Perú primero.